Buenas tardes a todos, voy a presentar mi monografía sobre hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que se las presento como una enfermedad curable y con esto les adelanto, mi trabajo habla fundamentalmente sobre el tratamiento de esta enfermedad, pero antes de ir a eso me gustaría tomarnos 5 minutos para repasar 5 conceptos que creo son fundamentales sobre esta enfermedad y que es una patología de la cual solemos hablar poco. Bueno, primero, ¿qué es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y cómo se manifiesta? Todos sabemos, forma parte del grupo 4 de la clasificación de hipertensión pulmonar de NISA, es una enfermedad vascular progresiva con una fuerte asociación con eventos tromboembólicos previos pero incluso un 25% de los pacientes no tienen este antecedente. Se manifiesta fundamentalmente como disnea y cuando la enfermedad progresa genera insuficiencia cardíaca sobre todo derecha. ¿Cuál es la fisiopatología subyacente? Bueno, lo que ocurre es que hay organización y transformación fibrótica de un trombo arterial, esto genera una obstrucción organizada a nivel de las arterias generando a su vez hiperflujo al resto de las arterias pulmonares y esto es lo que finalmente desarrolla la hipertensión pulmonar. Se sabe que este es el gatillo inicial, digamos la resolución incompleta del trombo es el gatillo inicial en la fisiopatología pero está claro que no es el único mecanismo y que cuando uno no instaura un tratamiento precoz y la enfermedad progresa aparece la enfermedad microvascular. ¿Qué es la enfermedad microvascular? Es uno de los principales factores pronósticos y que marcan la progresión de la enfermedad dado que generan un aumento progresivo en las resistencias vasculares pulmonares. ¿Cuál es su incidencia? Probablemente este sea el punto más difícil de abarcar dado que su incidencia se desconoce, tiene una incidencia desconocida y esto es producto a que es una enfermedad con síntomas inespecíficos que muchas veces es difícil distinguirla de un episodio de tromboembólico agudo y que además hay un gran desconocimiento a nivel de la comunidad médica. Se cree que ocurre en cinco individuos millonarios con una incidencia acumulada entre el 0.1 al 9% en los primeros dos años desde una presentación de una embolia pulmonar aguda. En cuanto al diagnóstico, el ecocardiograma es el primer estudio que deberíamos pedir y que nos muestra indicios de hipertensión pulmonar. El centellograma BQ es el método de pesquisa inicial que tenemos que pedir en todo paciente con sospecha de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. El cateterismo cardíaco confirma la hipertensión pulmonar y es un estudio que nos va a hablar del pronóstico de la enfermedad. Y por último, la angiografía pulmonar y la angiotomografía pulmonar son importantes porque nos dan características anatómicas de la patología. Confirmamos la hipertensión cuando tenemos un centellograma con más de un defecto segmentario de perfusión, con un cateterismo con una media pulmonar mayor a 25 y una WEDGE menor a 15. Todo esto después de tres meses de anticoagulación efectiva después de un tromboembolismo pulmonar agudo. En cuanto al pronóstico, sabemos que la hipertensión pulmonar es mala y a mayor hipertensión peor pronóstico. De hecho, fíjense que los pacientes con una media pulmonar mayor a 50 a los 5 años solamente el 10% va a estar vivo, de manera que esta es una enfermedad con alta mortalidad. En cuanto al subdiagnóstico de esta enfermedad, probablemente el poco conocimiento médico que hay es uno de los factores que influye mucho y esto quedó plasmado en una encuesta que hizo Nacho Bluro el año pasado, donde se interrogaron a 950 médicos, se les hicieron 5 preguntas que abarcaban conceptos sobre la prevalencia, el diagnóstico y el tratamiento. Fíjense, solo la mitad conocía la definición de esta patología, menos de un tercio sabía que el diagnóstico solamente pudo hacerse después de tres meses de anticoagulación, un tercio pensaba en esta enfermedad como diagnóstico diferencial de disnea y solamente un tercio sabía que el centellograma es el método diagnóstico inicial que debemos pedir. De manera que, para ir terminando esta introducción, lo que queda claro es que esta es una enfermedad con un alto desconocimiento médico, que muchas veces es subdiagnosticada, que su clínica es muy inespecífica, que esto probablemente repercuta en su incidencia que es desconocida y sobre todo tiene una alta mortalidad. Pero, por sobre todas las cosas, el mensaje que yo quiero transmitir es que esta es una enfermedad curable. Y a raíz de esto nace mi pregunta, que es ¿cuál es el mejor tratamiento para cada paciente con hipertensión pulmonar? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer cuáles son los tratamientos disponibles en la actualidad, que son la endarterectomía pulmonar, los fármacos vasohidratadores y la angioplastia pulmonar. Pero, por sobre todas las cosas, todo paciente con hipertensión pulmonar trombombólica crónica debe estar anticoagulado de por vida. Ahora bien, mi idea un poco ahora es repasar estos tres tipos de tratamiento disponibles e ir viendo cómo cada uno de ellos influye o repercute en los síntomas de los pacientes, los parámetros hemodinámicos y la sobrevida. Vamos a empezar con endarterectomía pulmonar, que es fundamentalmente el tratamiento con más trayectoria. De hecho, en las guías tienen una recomendación clase 1 con nivel de evidencia C. Esto significa que no existe ningún trabajo clínico randomizado que haya estudiado este procedimiento. Es fundamentalmente una cirugía bastante invasiva que se requiere de un bypass cardiopulmonar con paro circulatorio hipotérmico y esto lo que permite es lograr una resección completa del trombo. De manera que es el único tratamiento curativo porque justamente reseca al trombo de la arteria. La complicación más comúnmente asociada a este tipo de cirugía es la injuria por reperfusión. El concepto de operabilidad es uno de los conceptos más importantes cuando hablamos de endarterectomía. De hecho, yo creo que es la piedra angular en el tratamiento de la hipertensión pulmonar trombólica crónica, dado que nos va a dividir a los pacientes en dos grandes grupos. Aquellos operables, es decir, pacientes a quienes vamos a poder ofrecerles un tratamiento curativo, y pacientes inoperables. De hecho, es tan importante que las guías lo que sugieren es que cuando uno cree que un paciente es inoperable, debería derivarlo a otro centro para volver a evaluarlo y confirmar que es verdaderamente no operable. Pero, este es el verdadero desafío. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad no existe ningún sistema de puntuación para estratificar el riesgo del paciente antes de llevarlo a cirugía. Fundamentalmente la decisión depende de la accesibilidad del trombo y la accesibilidad del trombo depende de la experiencia del cirujano, fundamentalmente. De manera que esta termina siendo una decisión algo subjetiva y basada en un equipo multidisciplinario. ¿Por qué les digo que es tan importante analizar la operabilidad? Porque fundamentalmente, si uno mal clasifica a un paciente como inoperable, va a rechazarle la posibilidad de una andarterectomía que, les repito, es el único tratamiento curativo y el único tratamiento que prolonga la sobrevida de los pacientes. Fíjense, este es un trabajo importante en el cual se realizaron más de 400 andarterectomías, donde queda claro que a largo plazo la andarterectomía mejora la sobrevida de los pacientes que se someten a este tratamiento. Este es otro trabajo que muestra exactamente lo mismo, la sobrevida a largo plazo de los pacientes que se operan es mejor. De hecho, la andarterectomía es el único tratamiento que se encontró que es un factor protector. En este análisis, en el análisis univariado y en el multivariado, la andarterectomía ha sido un factor protector. No solo eso, sino que también la andarterectomía mejora los síntomas. Fíjense, este es un trabajo de aproximadamente 380 andarterectomías, en el cual antes de la cirugía los pacientes, prácticamente todos, estaban en clase funcional 3 o 2. Y un año después de la cirugía, casi la totalidad estaba en clase funcional 1. No solo eso, también mejora la prueba de la caminata de 6 minutos, este es un trabajo en el cual los pacientes operados mejoraban este parámetro y lo que podemos ver también, que es notorio, que aquellos que no se operaron, incluso empeoraron la prueba de caminata de 6 minutos. ¿Qué pasa con los parámetros hemodinámicos de aquellos que se operan? Fíjense, la resistencia vascular pulmonar mejora en todos estos trabajos que les muestro, que son trabajos unicéntricos y algunos también multicéntricos. Y también lo mismo ocurre con la presión media pulmonar, que también lo disminuye. Y lo que es notorio, que prácticamente después de la cirugía, los pacientes recuperan los valores normales. Ahora bien, ¿qué pasa con la mortalidad asociada a este método? Bueno, la verdad es que varía bastante entre registro y registro. De hecho, los mejores centros, que es en San Diego, California, que es el centro pionero y el que más experiencia tiene en la técnica, reportan una mortalidad aproximadamente del 2.2%. Algunos centros con menor experiencia tienen una mortalidad cercana al 10%, que no es menor, y algunos otros centros una mortalidad intermedia. Ahora, ¿de qué depende que esta mortalidad, digamos, sea en ascenso o que varíe tanto entre centro y centro? Primero, fundamentalmente, de la experiencia del centro. De hecho, fíjense lo que pasó en San Diego, California, que les decía, es el centro con más experiencia. Cuando empezaron a hacer esta técnica, tenían una mortalidad mayor al 15%, pero ganando más experiencia y con algunos cambios en la técnica quirúrgica, han logrado los mejores valores de mortalidad intrahospitalaria. También depende de algunas características del paciente en sí, como, por ejemplo, las características clínicas antes de la cirugía, como la prueba de caminata de 6 minutos, y también de parámetros hemodinámicos tanto preoperatorios como posoperatorios. Lo mismo pasa con la mortalidad a largo plazo, que también depende de las resistencias vasculares al momento del diagnóstico. Fíjense cómo quienes tienen peores parámetros hemodinámicos al año presentan una mayor mortalidad. Y también, una vez más, la clase funcional y el estado clínico del paciente influye mucho en la mortalidad a largo plazo. Uno de los principales factores de riesgo también en cuanto a la mortalidad a largo plazo es la hipertensión pulmonar residual, que básicamente se da cuando no se logra lograr una remoción completa del trombo, o bien cuando el paciente tiene enfermedad microvascular. Pero hay un problema en este punto, dado que no existe un punto de corte establecido y fijo, de manera que no conocemos cuál es su verdadera incidencia. Bueno, si estos fueran todos los pacientes con hipertensión pulmonar trombombólica crónica, solamente a la mitad vamos a poder ofrecerles endarterectomía, que como les decía, es el tratamiento curativo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es qué tenemos que hacer con aquellos pacientes que creemos que son inoperables. Y en ellos cobran importancia los fármacos vasodilatadores y la angioplastia pulmonar. ¿Cuáles son los fármacos disponibles en la actualidad en esta patología? Son aquellos que actúan en la vía del óxido nítrico, que son los estimuladores de la guanilatociclasa, que es el residuat, los inhibidores de la fosfodiesterasa, que es el sildenafil. Después tenemos otra familia de fármacos, que son los receptores de la endotelina, como son el bosentán y macitentán, y por último, aquellos que actúan en las vías de las prostaglandinas, que son las prostaciclinas, como es el Selexipab. ¿Qué pasa con los pacientes que reciben Rios y Watt? Este es un ensayo clínico randomizado, en el cual se le autorizaron a los pacientes a Rios y Watt versus placebo, y lo que se buscó es ver los cambios en la prueba de la caminata de 6 minutos a la semana 16. Fíjense cómo, claramente, aquellos que tomaron Rios y Watt tuvieron mejores resultados. Ahora, ¿qué pasa? Claramente, 16 semanas es un tiempo de seguimiento corto, entonces se prolongó el tiempo de seguimiento de estos pacientes en el estudio CHESS-2, con la particularidad de que todos los pacientes recibieron Rios y Watt a partir de la semana 16. Fíjense cómo los pacientes que recibieron Rios y Watt desde el principio tuvieron mejores resultados al año de seguimiento. Esto que significa que, digamos, fomenta de alguna manera el inicio precoz del Rios y Watt en pacientes con hipertensión pulmonar trombombólica crónica. Lo mismo pasa con los parámetros hemodinámicos, el Rios y Watt también los mejora, pero claramente en menor medida que la andarterectomía. Es por esto que el Rios y Watt es, hoy por hoy, el único fármaco aprobado en el tratamiento de la hipertensión pulmonar persistente o recurrente y en aquellos pacientes inoperables. Pero ¿qué pasa con el resto de fármacos que les hablé al principio? Solamente están aprobados con un grado de recomendación menor en pacientes solamente con uso paliativo. Sin embargo, cuando uno ve los trabajos que estudiaron estos fármacos, puede ver que la verdad es que también mejoraron los parámetros hemodinámicos y la sintomatología, por sobre todo el macitentán, que incluso los mejora en valores prácticamente igual que lo que lo logra el Rios y Watt, pero yo creo que no están aprobados todavía en las guías, dado que fueron trabajos con un N mucho menor. Fíjense, solamente 80 pacientes versus 270 en el trabajo que estudió el Rios y Watt. Ya el tercer tratamiento del cual les había hablado es la angioplastia pulmonar, que es una técnica bastante novedosa y nueva. Fundamentalmente consiste en dilatar las lesiones, las obstrucciones arteriales mediante un balón. Es un procedimiento que se realiza en la sala de hemodinamia a través de un acceso femoral. Se requieren de varios procedimientos divididos como mínimo por una semana con varias dilataciones por paciente. ¿Cuáles son las complicaciones más comúnmente asociadas? Son la injuria pulmonar y las lesiones vasculares. Bueno, ¿qué pasa con los síntomas de los pacientes que se someten a una angioplastia? Ahora, fíjense, claramente mejora la clase funcional y claramente mejora la prueba de caminata de 6 minutos. ¿Cuál es el problema de este trabajo? Es un trabajo muy chico, pero se los quiero mostrar porque fue el primer registro que se reportó en el año 2001 sobre esta técnica. Después de esto, por 10 años prácticamente no se publicó prácticamente nada sobre esta técnica, y eso fue porque en este trabajo hubo un altísimo porcentaje de complicaciones, pero 10 años después la técnica sufrió algunas modificaciones, y sobre todo en Japón están la gran mayoría de registros. Fíjense, de hecho, Japón es el centro pionero en esta técnica. Este es un registro multicéntrico de 300 pacientes japonés, con un periodo de seguimiento importante, más de 400 días, en el cual, fíjense cómo la presión arterial pulmonar media y las resistencias faculares prácticamente alcanzan valores normales después de la angioplastia, pero sobre todo, y lo más importante, es que estos resultados se mantienen a lo largo del tiempo, de manera que esta es una técnica que tiene buenos resultados. Estas son una serie de registros, tanto unicéntricos como multicéntricos, de distintos países, de vuelta, fíjense cómo Japón es el país que publica trabajos con más número de pacientes y que hacen más procedimientos, Francia también es un país con bastante experiencia en la técnica, pero lo más importante, y con lo que quiero que se queden, es que la angioplastia pulmonar logra disminuir la presión arterial media hasta valores prácticamente normales en todos los registros. Cuando vemos las complicaciones, varía mucho entre registro y registro, pero tiene una mortalidad muy baja, incluso hasta un poco más baja que la en la arterectomía. Angioplastia o tratamiento médico para pacientes inoperables, esa respuesta yo no la tengo, todavía nadie la tiene, de hecho se están haciendo trabajos, este es un ensayo clínico randomizado que compara head to head de los dos tratamientos, y todavía estamos a la espera de sus resultados finales. Bueno, ya estoy terminando, mi idea ahora es ir a comparar los tres tipos de tratamiento para responder la pregunta de mi trabajo. ¿Qué pasa con los síntomas de los pacientes? Bueno, la enarterectomía claramente es el tratamiento que más mejora los síntomas de los pacientes, en cuanto a los parámetros hemodinámicos, de vuelta, la enarterectomía tiene los mejores resultados. Cuando comparamos angioplastia con tratamiento médico, parecería ser que la angioplastia es mejor que el tratamiento médico en estos dos factores. Si vemos la mortalidad dentro de la hospitalaria, digamos, no es despreciable la mortalidad que tiene la enarterectomía, incluso tiene una mortalidad un poco más alta que la enarterectomía. Y este es el punto más importante, el único tratamiento que mejora la sobrevida, al menos al día de hoy, es la enarterectomía pulmonar. ¿A quiénes debemos ofrecerle cada uno de estos tratamientos? Bueno, la enarterectomía a aquellos pacientes con bajo riesgo quirúrgico y lesiones proximales, tratamiento médico, pacientes con, digamos, inoperables o bien que persistan con hipertensión pulmonar después de una enarterectomía, y la enarterectomía pulmonar por el momento, y en nuestro país solamente está probada en pacientes inoperables. ¿Cuáles son los puntos débiles de cada uno de estos tratamientos? Como decíamos, no existe ningún ensayo clínico randomizado que haya estudiado los resultados de la enarterectomía. El éxito de la cirugía depende fundamentalmente de la experiencia del centro y esta dificultad al momento de analizar qué pacientes son operables y qué pacientes no lo son. Con respecto al tratamiento médico, los ensayos clínicos randomizados que evaluaron estos fármacos son ensayos muy chicos y que ninguno de ellos evaluó la sobrevida de los pacientes. Y en cuanto a la angioplastia pulmonar, esta es una técnica nueva que se requiere de vuelta de mucha experiencia para tener buenos resultados, pero que parecería tener resultados muy prometedores. Volviendo a mi pregunta, ¿cuál es el mejor tratamiento médico para cada paciente con hipertensión pulmonar? Entonces, lo que podemos decir es que los pacientes con lesiones proximales son quienes más se favorecen en la enarterectomía. Aquellos pacientes con lesiones inaccesibles en el acto quirúrgico, la angioplastia pulmonar parecería ser la mejor alternativa y el tratamiento médico se reserva para pacientes inaccesibles en cualquiera de estas dos técnicas. Pero esta no es una cuestión meramente anatómica, sino que también hay que pensar en el riesgo del paciente que tenemos enfrente, de manera que aquellos pacientes con bajo riesgo quirúrgico y lesiones proximales, el mejor tratamiento disponible es la enarterectomía. Pacientes con riesgo quirúrgico alto y lesiones distales, la angioplastia con balón parecería ser la mejor opción y reservaríamos el tratamiento médico para aquellos pacientes que no son candidatos a ninguna de estas dos técnicas y con alto riesgo quirúrgico. Bueno, para ir terminando, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el horizonte en el tratamiento de esta enfermedad? Probablemente el tratamiento híbrido sea el futuro y hacia dónde vamos. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente combinar estas tres técnicas e ir hacia un tratamiento multimodal. De manera que esto que hoy les respondo, y que esta es mi respuesta, de hecho, una respuesta muy lineal y muy unidireccional, probablemente en unos años estemos hablando de la combinación de estas tres técnicas para el tratamiento de la hipertensión pulmonar trombombólica crónica. Y ahora sí, para ir terminando, lo que quería mostrarles, y creo que es fundamental, es que nosotros somos un centro que afortunadamente tiene la capacidad de ofrecer los tres tratamientos disponibles en la actualidad, que no es poca cosa, de manera que creo que esto nos obliga a buscar activamente esta enfermedad para diagnosticarla y para ofrecerle a los pacientes un tratamiento que, les repito, puede ser curativo y si no lo es, al menos mejora los síntomas de los pacientes. A raíz de esto, lo que nació con Nacho Bluro y toda la residencia es un programa de seguimiento después de un episodio TEP agudo, en el cual participamos todos, pero fundamentalmente los residentes de tercer año, lo que estamos haciendo es ahora los voy a explicar, pero citamos a los pacientes después de un episodio TEP agudo, no solo nosotros, sino que también hemos difundido este programa en el servicio de clínica médica y de hematología, y lo que hacemos es citar a los pacientes después de un episodio TEP agudo al mes, y lo que hacemos es un control de síntomas con un interrogatorio exhaustivo. Esto nos sirve para tener el primer contacto y recitarlos a los tres meses, donde de vuelta interrogamos sobre la presencia de síntomas y se les pide un ecocardiograma. En caso de que el ecocardiograma sea anormal, se les pide un centellograma BQ, y si este es anormal, entonces lo derivamos al especialista en hipertensión pulmonar. Me gustaría mostrarles algún resultado de esto, pero todavía no los tengo, porque empezamos hace muy poquitito con este programa, pero creo que por lo menos es un primer paso hacia, digamos, buscar una resolución a este problema que claramente es una enfermedad que subdiagnosticamos. Y por último, para terminar, yo creo que en medicina prácticamente todo empieza con el diagnóstico, pero que en esta enfermedad es fundamental, digamos, pensarla e ir a buscarla, porque como les decía, es una enfermedad que tiene tratamiento. Eso es todo, muchas gracias.